¿Qué tal? Muy buenas con todos ustedes. Vamos a explicar algunos lineamientos para poder entender la segunda parte de este curso de Introducción a la Ciencia. En principio, hemos visto un poco lo que es el conocimiento dentro de la nociología o teoría del conocimiento. Hemos explicado, por ejemplo, con Platón que el conocimiento es una creencia verdadera justificada. Pero también han mostrado la crítica que le elabora Edmund Jethier. Edmund Jethier sostiene, básicamente, que el concepto de justificación es muy problemático. Por lo que todo conocimiento sería, en realidad, creencias verdaderas pobremente justificadas. Y esto, pues, arribaría a un cierto escepticismo. Si la teoría del conocimiento estudia todo el conocimiento, quien estudia una parte del conocimiento sería la epistemología o la filosofía de la ciencia, que únicamente estudia el conocimiento científico. Ahora, ¿qué sucede? De que este conocimiento científico tiene, por supuesto, algunas características. Por ejemplo, el ser selectivo, objetivo. Por ejemplo, el tener un fundamento. Por ejemplo, el ser metódico, sistemático. Entre otras características más que se han visto al detalle. Bien, luego, arribando a otro punto, entendiendo la ciencia como una comunidad, es decir, como un grupo de personas, nos hemos percatado de que tiene cuatro funciones. La ciencia, en tanto comunidad, según Robert Merton, tiene cuatro características bien definidas. Universalidad, comunidad, desinterés y un escepticismo. Un escepticismo organizado para prevenir que haya errores, para prevenir que hayan precipitaciones en la investigación. Las cuatro funciones de la ciencia son descripción, explicación, predicción y aplicación. La descripción esconde un problema, ¿y cuál es? Vendría a ser el de que toda observación necesita, aunque no lo acepte, un conjunto de categorías, un conjunto de ideas previas, de un marco teórico previo, para poder elaborar dicha observación. Bajo este punto de vista no hay una observación neutral, sino que toda depende de un cierto marco teórico. En el ámbito de la explicación, ¿de qué nos ocupamos en la explicación? De lo que ya ocurrió. Queremos explicar lo que ya ocurrió. La explicación tiene varias características. Una de ellas es que es asimétrica. Eso implica que si X explica a Y, Y no explica a X. Por eso es asimétrica. Y la otra cara sería la predicción. La otra función, la predicción, que se ocupa de hechos por ocurrir. De hechos que aún no han ocurrido, pero que van a ocurrir. La predicción justamente se adelanta a los hechos del futuro. Una cosa interesante es que notamos que la explicación y la predicción tienen la misma estructura. Pero no significa que sean lo mismo. De hecho, no son lo mismo. Y finalmente, la aplicación que consiste en buscarle utilidad a los conocimientos, es la que genera tecnología y es la que permite que nos demos cuenta de que la ciencia, después de todo, implica una modificación de la realidad para el beneficio del ser humano. Básicamente, estos puntos son los que se deben considerar para poder tener una prueba buena, un examen que sea buenamente superado por los alumnos en esta etapa de su formación. Muchas gracias y hasta pronto.